Ay, mira, acá hay donde Juan Guarnizo reacciona a la funa de Comanche, claro, Comanche es su amigo, su amigo, compatriota además, porque son los dos mexicanos, no, bueno, Juan no es mexicano, no, pero es, a ver, veamos esto, veamos esto, a ver, cambio, cambio la escena, tukax. A ver, Comanche, a ver, Comanche, el streamer Comanche fue cancelado en Año Nuevo por mostrar un video donde estaba tronando, esta ha sido la más fuerte de Comanche, en la que yo más me he enojado con Comanche si fue la de Año Nuevo, creo que Comanche se los podría confirmar, esta fue en la que más me enojé, me acuerdo mucho el día primero le enví una nota de voz, estaba en el hotel de Nueva York, le enví una nota de voz, vi tu video y pareces el típico vato que me caga, le dije así, le dije pórtate bien ya, pendejo, no seas idiota, lo que más me molestó no fue la historia con el video con la pólvora, lo que más me molestó fue que primero subió una foto de la pólvora, luego se portó muy retador, muy, muy retador, una cosa que les puedo yo asegurar. ¿Pero qué hizo? ¿Tiró pirotecnia? Es que la conciencia social sí afecta mucho, aquí en México está muy satanizada la pirotecnia, pero en Colombia yo les puedo decir que la pirotecnia... Yo también estoy en contra, ¿no? Porque tenemos corte de animales que tenemos perros, para ser más preciso. Aún sigue siendo tema, ya no tanto, porque Colombia tuvo una campaña antipirotecnia, no por los perritos ni por el medio ambiente, porque literalmente cada Año Nuevo y cada Navidad se moría, se llenaban los hospitales así, por gente quemada. Ya no era. Es que pasaban a gente que era muy estúpida en estos temas. Colombia tomó acciones porque literalmente los hospitales se llenaban de gente quemada, niños quemados, ojete. ¿Contexto? Bueno, vamos a escuchar. Uy, esto sí es un montón, ¿eh? Esto es un montón. Para este entonces ya la gente le había dicho, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Amigos streamers le habían dicho, no lo hagas, no lo hagas. No sé, este sí es un error, sin más. Es un error y fue una cagadota. Uy, encima es brillante. Él se busca las cancelaciones. A ver, se ha popularizado eso, es que Comanche se lo busca, no sé qué estilo otro. Aquí él se lo buscó, sí, completamente, pero yo les podría decir que también la gente le está agarrando una manía muy estúpida. Lo último que pasó... Sí, coincido, coincido totalmente. Porque cancelan ya como por cualquier estupidez y a un nivel que no creo que esté bien. Con Perchas. Estaban en llamada, yo ya hablé de esto. Perchita y Comanche son dos personas que se llevan muy pesado, uno con el otro. A Perchita le encanta molestar a Comanche, a Comanche le encanta defenderse. Yo estaba viendo, o sea, yo los he visto convivir en persona, yo sé cómo se llevan. Y Comanche le dice, no me acuerdo por qué Comanche le dice, como tú que en tortilla que no entraste. Y fue como si Comanche le hubiera dicho a Perchita, Perchita, eres Bowie, me cago en tu cara. Me gustaría hacerte una mascarilla de mierda. O sea, literalmente fue lo que la gente escuchó. Y fue como, no mi pana, cuando vi que lo estaban cancelando por eso, dije, si vieran cómo se llevan estos dos. Si en verdad escucharan cómo se llevaran estos dos lo que se han dicho. Estarían verdaderamente, estarían cancelando todo en la vida. Es que sí, hay gente que ya se pasa de estúpida y literal y cancela todo, pero por cualquier estupidez. Lo último fue que se rió como Ibai. Por eso, o sea, Comanche ha cometido errores, completamente. Ha cometido errores indefendibles, también los ha hecho. ¿Es mi amigo? Sí, es mi amigo. ¿Se ha equivocado? Sí. Como amigo, le hago entender que se ha equivocado, que eso es algo muy importante. Como amigo, cada vez que Comanche se equivoca, le explico por qué se equivocó. Le muestro mi enojo. Y Comanche, Comanche lo sabe. Comanche es una de esas pocas personas que es tan amigo mío que... Dilo. No sé, pasa algo muy raro. Y es que cuando alguien se vuelve muy cercano a mí... Trata de protegerlo todo el tiempo. Sabe que... No sé, es que no sé cómo describirlo. Sabe que mi opinión es muy dura. Muy dura. Y Comanche es de las pocas personas que... Que sabe eso. Porque es de las pocas personas que es tan cercana. ¿Sí? Y él cada vez que se equivoca, le hago entender por qué se equivocó y todo eso. También te digo, si Comanche fuera mala persona, no sería mi amigo. No lo sería. ¿Pocas? Sí, porque, a ver, tengo muchos amigos. Pero con pocos, creo que tengo la dureza de decir... Pasa esto y esto y esto. Y Comanche es uno de ellos. Podría decir que Comanche es uno de ellos. Tal vez esos cuatro en general. También. Porque me han visto crecer. Yo los he visto crecer a ellos. Vamos llevándonos muchos años. Entonces creo que son... Claro, esos cuatro se refiere a Barca, Dead y Roberto Zen, creo que si no me equivoco. Y bueno, él obviamente. Me espera que luego los perritos del chat se van a espantar también. Bueno, básicamente esa fue la funa... La reacción de Juan Guarnizo a la funa de Comanche. Que Comanche es su amigo, recordemos eso. Y bueno, nada, quería más o menos escuchar la opinión que él tenía sobre eso. Y nada, está piolón, está piolón. Porque tiene pinta, si aparece, que Juan sí es un buen amigo de verdad. Corte que le dijo, mira, te mandaste a cagar, a esta estupidez, no lo vuelves a hacer. Y está bastante piolón. Que tiene pinta de ser buena persona Juan Guarnizo, ¿no? Sí, porque todos se llevan con él, así que yo me imagino que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!